En este video mencionaré 10 problemas comunes que los autos Porsche 996, también conocidos como Porsche 911, incluyendo el 911 Turbo S, GT2 y GT3, modelos 1998 al 2005, son propensos a experimentar. Número 1. Las bobinas de ignición en algunos de estos vehículos equipados con motores de 3.6 litros son propensas a agrietarse, esto ocasiona fallas de encendido de los cilindros y es necesario reemplazarlas. Número 2. El valero de desembrague en algunos de estos vehículos equipados con transmisión manual tiende a volverse ruidoso entre 150.000 y 180.000 kilómetros. Se recomienda reemplazar el juego de embrague completo al reemplazar el valero ruidoso. Y si es posible, reemplazar todos los componentes del embrague original con un kit de embrague de alto rendimiento. Número 3. El interruptor de presión de aceite, también conocido en los Estados Unidos como sensor de presión de aceite, es propenso a fallar en algunos de estos autos. Cuando esta pieza no funciona correctamente, ocasiona que el medidor de presión de aceite fluctúe y el mensaje de advertencia que se muestra en la pantalla se ilumina en el tablero de instrumentos. Para solucionar este problema, es necesario sustituir el interruptor de presión de aceite defectuoso por una pieza nueva de mejor calidad. Número 4. La cerámica del interior de los convertidores catalíticos de algunos de estos vehículos es propensa a romperse. Este problema provoca ruidos de traqueteo provenientes del sistema de escape cuando el motor está al ralentí y al acelerar. Número 5. El microinterruptor que baja la ventana en algunos de estos vehículos es propenso a fallar y a averiarse prematuramente. Cuando este interruptor funciona mal o falla, la ventana de la puerta no baja ligeramente al tirar de la manija para abrir la puerta. Este problema causa que sea difícil abrir la puerta porque el cristal de la puerta queda atrapado dentro del marco de la puerta. Intentar cerrar la puerta con el vidrio completamente hacia arriba puede causar que el vidrio se rompa. Número 6. La bomba de agua en algunos de estos vehículos equipados con motor de 3.6 litros es propensa a causar fugas de anticongelante entre 150.000 y 180.000 kilómetros y es necesario reemplazarla. Número 7. El regulador de voltaje ubicado en la parte trasera del alternador es propenso a fallar y a averiarse prematuramente en algunos de estos vehículos. Cuando esta pieza funciona mal causa que el alternador no funcione correctamente. Número 8. Los componentes de plástico de los elevadores de cristales son propensos a romperse con el tiempo provocando que el cristal afectado no suba. Hay empresas de posventa que venden kits de reparación similares al kit que se muestra en la pantalla y que incluye las piezas que se rompen con más frecuencia. Número 9. El sello del cigüeñal trasero en algunos motores de 3.6 litros es propenso a sufrir fugas de aceite entre 130.000 y 160.000 kilómetros y es necesario reemplazarlo. Número 10. Los soportes hidráulicos del cofre, también conocidos en algunas áreas como amortiguadores de gas del capó, son propensos a sufrir un desgaste rápido en algunos de estos vehículos, ocasionando que el cofre no permanezca en la posición abierta. Estos son 10 problemas comunes que los Porsche 996, 911 Turbo S, GT2 y GT3 son propensos a experimentar.